Cantamos en esta preciosa mañana A un hombre de poder, a un hombre de poder A un hombre de poder, a un hombre de poder Es suerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca termina su amor En él puedo yo confiar Es suerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca termina tu amor En él puedo yo confiar Porque otro fuera de ti no lo hay, señor Porque otro fuera de ti no lo hay Otro fuera de ti no lo hay En esa roca me escondré Y cuando venga el nacer Me sabe encontrar En esa roca me escondré 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 Y cuando se oculta el sol En esa roca me escondré En esa roca me escondré Por amor Por amor Por la vida que nos ha prestado De la gracia del Salvador Nunca, 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 nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca Cristo me ha dejado El nacido tiene sus promesas En el tiempo alegre o en el conguito Él ha prometido que me guardará En el tiempo alegre o en el conguito Él ha prometido que me guardará Pero quiere felicidad El amor a Dios, poder de Dios El amor a Dios, poder de Dios Y quiere felicidad El amor a Dios, poder de Dios Él ha prometido que me guardará Él ha prometido que me guardará Él ha prometido que me guardará ¡Vamos, iglesia! ¡Dígalo! ¡Vamos! ¡Vamos, iglesia! ¡Vamos, iglesia! ¡Vamos, iglesia! ¡Vamos! ¡Vamos, iglesia! ¡Vamos, iglesia! ¡Vamos! ¡Vamos, iglesia! ¡Vamos! ¡Vamos, iglesia! ¡Vamos! ¡Vamos, iglesia! ¡Vamos, iglesia! ¡Vamos! ¡Vamos, iglesia! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera, tutcha! ¡Espíritu freddo! 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 ¡Se lo que vendrá! ¡Espíritu freddo! ¡Espíritu freddo! ¡Espíritu freddo! ¡Espíritu freddo! ¡Espíritu freddo! ¡Espíritu freddo!